Caí por la madrugada Como me huele al sal y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Caí, caí por la madrugada Como me huele al sal y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan en muerta luna Con su vestido borda de puma Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirva en portango Por fin ver a mi gente, por fin beberé Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver Caí, caí por la madrugada Como me huele al sal y caí Y pa' nosotros dos, tengo amiga y con perdón Y de los que se preguntan qué es lo que tiene ser Y con mi niña caí se bebe el sol Caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa marinera Caí cuando tú estás De que me vale amar, mami, caí Cuando anochece que tú te duermes Que yo te miro y a ti te pierdes Ay, caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirva en portango Por fin ver a mi gente, por fin beberé Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver Ay, caí Por la madrugada Como me huele al sal Mi cama Pa' nosotros dos, tengo amiga y con perdón Y de los que se preguntan qué es lo que tiene ser Y con mi niña caí se bebe el sol Caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa más moderna Caí se bebe el sol Caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa más moderna Niña caí se bebe el sol Caí en la brisa marinera Y que remienda tu corazón con la sonrisa más moderna Niña caí se bebe el sol Caí en la brisa marinera Que remienda tu corazón con la sonrisa más moderna ¡Oh! ¡Oh!